Pues vamos a recorrer la tienda y vamos a ver las nuevas ofertas y los nuevos productos que nos trae la Costco en el mes de marzo. Comencemos con esta ninja que tan solo está en $69.99. Es una licuadora, vean qué chulada, por solo $69.99. Los precios de esta tienda son súper accesibles. Vean los pantalones $19.99 y pues les voy a decir la verdad, yo sé que mucha gente de los americanos y de los ricos aquí en Estados Unidos suelen venir a esta tienda a comprarse su ropa y a comprarse las cosas que se necesitan. Y vean los precios, no son precios como de marca que están súper carísimos. Son precios que son accesibles para toda la gente, solamente pues tienes que conseguir tu membresía. Vas a encontrar buenas ofertas con tu membresía, puedes encontrar buenos descuentos, buenas ofertas. Por ejemplo, este de $39.99 es un set de trastes por acá, este sarténcito. Vas a encontrar muchas cosas buenas aquí en la Costco. Vean tan solo este set de platos, qué chulada de platos. Veanlos cómo están. Y tan solo en $34.99 tienen $10 de descuento, vean qué chulada. Y así te puedes recorrer toda la tienda encontrando buenas ofertas como este que también tiene de descuento. Y pues eso es mi manera de ver las cosas. Yo veo que aquí los americanos van a esta tienda a comprarse desde ropa. Y uno pues, uno como hispano hay veces que quiere apantallar, traer cosas de marca, costándonos muchísimo dinero. Sabiendo que pues los americanos prefieren venir a este tipo de tiendas y ahorrar demasiado dinero. Prefieren comprarse 10 camisas de $9.15 dólares en lugar de una sola por $100 dólares o $200 dólares. Y ellos usan todos los días casi ropa, pues casi nueva. Pero pues, ¿cómo no van a venir? Van a venir a esta tienda y encuentran cosas tan baratas. Vean esas prendas de ropa. Casi siempre yo veo a los americanos que utilizan este tipo de ropa. Vean. Y los precios no son de $100 dólares, los precios no son de $90, de $50, de $60. No son de... y son de... son ropa de marca, mi gente. Pero los precios están muy accesibles. Entonces, en esta tienda la gente, pues, muchos, muchos americanos, pues, se vienen y se surten de su ropa. Y a ellos no les da pena traer ropa de esta. Que no es de... o sea, si es de marca, pero no es que... Ay, que gushy, que versace, que... ¿Cómo le dicen? Biton, no sé. Bueno, el chiste es de que yo quiero decirles que si quieren ahorrar aquí en Estados Unidos, agarren la membresía, de esta membresía de la Costco. Porque les va a convenir mucho, tanto en la ropa como en la comida. O como en las cosas que están aquí en esta tienda. Porque puedes encontrar ropa muy, muy económica. $6 dólares, $13 dólares, $18 dólares es más caro. Vean. Los pantaloncitos están en $13 dólares. Los vestiditos $18 dólares, $16 dólares. Los bikinis. Vean. Y hay demasiadas personas. No les miento. Hay muchísimos americanos en esta tienda. La mayoría son americanos. Y no traen ropa versace, no traen ropa gushy, no traen ropa de que te vale una sola camisita $100 dólares. Ellos tratan de usar este tipo de ropa. Y pues también vas a encontrar carne fresca, pescados, este pollo. El pollo viene empacado en varios paquetitos para que uses el que vayas a usar y los demás se vayan congelando sin que se esté echando a perder o ya tengas la bolsa abierta. Vean, así vienen los paquetes. Por acá tenemos los huevos. Y pues este es el mes de marzo, marzo 2024 aquí en Estados Unidos, en Sur Carolina. Así está la tienda de Sur Carolina, una de las Coscos. Y pues yo te recomiendo que si quieres ahorrar muchísimo dinero, trates de conseguir la membresía de la Costco. No estoy haciendo promoción, pero es una manera de ahorrar muchísimo dinero porque vas a encontrar muchos descuentos. Vas a llevar productos tal vez al mayoreo un poco. Pero pues nada más lleva lo que necesites. Por ejemplo, aquí están los platos y los vasos. Los platos para fiestas con un buen descuento. Miren las servietas, es un paquete grande con un buen descuento. El café también lo vas a encontrar con un buen descuento. Y por aquí hay cosas nuevas que tiene ahorita la tienda. Este es $269. Vean qué bonito. Vean, esa me gustó. Esa la miré por harto rato porque me gustó como para irme a acampar por aquí. Vean qué chulada, qué chulada. Sí o no está bien bonita. Me dan ganas de comprarla. Pero no sé porque no sé ni para dónde irme. Pero vean, $249. No se me hizo tan cara. Este silloncito $149. Por acá también tienen tablas de surfear. Y estas son las cosas nuevas que están llegando. Las de verano por acá. La podadora, la wirira. Con descuento de $50. Cada producto. Y pues los traigo hoy a la Costco. Estamos en marzo. Ahorrando aquí en Estados Unidos. Puedes ahorrar muchísimo dinero en esta tienda de la Costco. También me encantó ese brincolín que está por ahí arriba. Pero también puedes encontrar lo que son esas callas. Si vives en la zona. Por ejemplo, yo vivo en una zona costera. Prepararse para, pues ahora sí, para andar allá en el mar, en el agua o en los ríos. Aquí a mí me daría miedo andar en la calle, en los ríos. Porque aquí hay muchos lagartos. La verdad que sí he visto gente. Pero aquí hay muchos lagartos y me da miedo. Vean esta casita como para plantar plantitas de calor, de invierno. O no sé, vean. Muy bonita. Y estas son las cosas nuevas que vas a encontrar por aquí. No les enseñé toditito lo que puedes encontrar. Pero hay muchísimas cosas más. Y si quieres ahorrar aquí en Estados Unidos. Pues ahorita en Costco, en marzo. Pues todas estas cosas vas a encontrar. A muy buen precio. Algunas sí están caras como este que está casi, pues. Es que viene la temporada 899. Por acá otro asador para una carne asada. Por acá encontramos otro más grande. Pero este sí está más carito. No, 799. El que está más carito es este. 1199, vean. Qué chulada de tienda. Las cosas de verano, pues ya las pusieron. Estas son las cosas nuevas que están aquí en la Costco. Les recomiendo que vayan a darse una vuelta. Mes de marzo 2024. Por aquí encontramos así. Vean este techito que está aquí en 1999. Y pues su barecito por acá está. Está chulo el barecito, pero sí está caro. 2,499. Y creo que son en partes. Por acá vamos a ver las laptops. También tienen su gran descuento. Vean de 200, 250. Estas de 300 dólares de descuento. Por acá está 250 dólares de descuento. Y así vas a encontrar varias ofertas por aquí. Estas son las ofertas más buenas. Por acá tenemos otra oferta de 150 dólares. Y pues todo esto, todo esto fue lo que tiene la tienda en esta temporada de marzo, marzo 2024. Vamos a encontrar todos estos productos con estas ofertas. No las desaproveches. Trata de conseguir tu tarjeta de la Costco. Ahorrando aquí en Estados Unidos podemos ahorrar muchísimo dinero. Y aquí les dejo videitos. Espero que sea de todo su agrado. Estos son los precios de las televisiones. Y como ya saben, me encanta, me encanta mirar las televisiones. Algún día voy a tener una de esas. Pero vean qué chulada de productos. 429.99 Casi siguen igual que el mes pasado. Pero creo que sí bajó. Esta bajó un poquito. 629.99 centavos. Vean. Y esta otra que está de este lado bajó 40 dólares. Porque estaba en 999. Y ahorita está en 949.99 centavos. Vean. 86 pulgadas. Por acá las sábanas también tienen un buen oferta. Y también las toallas. Las toallas te vienen saliendo como en 3 dólares cada toallita. Vean. 54 dólares. Le quitan 15 dólares de descuento. Las colchas para arriba de la cama. Con 10 dólares de descuento. Y pues de aquí quedaron las ofertas de este mes. Aquí les dejo. Suscríbanse. Y nos vemos para las siguientes ofertas. ¡Vámonos con todo!